Juan Pablo de la Fuente 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 federal y en el cabildo. Sin embargo, de repente saltar del, por ejemplo, de la presidencia municipal a la gubernatura del estado, pues me salta, porque creo que quien aspira a gobernar Tabasco debe de tener la suficiente capacidad de experiencia para entender lo que implica la dimensión del gobierno mexicano. Sí, debería ser al revés, ¿no? O sea, puedes empezar con una regiduría, una diputación local, ir subiendo, ir escalonando, y después de una senaduría, por ejemplo, de la experiencia que te brinda a estar en un congreso federal o en el Senado, ¿poder asumir una candidatura gubernamental? ¿No debiera ser ese el camino? Sí, yo creo que ese es el camino que necesita Tabasco, sobre todo ante la crisis económica y social en la que nos encontramos. Tabasco ahorita, según la encuesta nacional de empleo y ocupación, el último trimestre de 2011 es primer lugar en desempleo, el índice de desarrollo de género nos marca como los estados donde existe una enorme desigualdad de género, es decir, es más fácil que una mujer deje estudiar a que un hombre, es más fácil que un hombre trabaje a que una mujer, y la Secretaría de Educación a nivel nacional nos marca como un estado entre los últimos niveles de educación. Este es un claro reflejo de que requerimos de un hombre que tenga reconocimiento de talla nacional y de reconocimiento internacional.